Tu cara volantada, tu cuerpo no te ha ido No entiendes a pensar que es comprarme un grito No era un sorpresa que era una tropa Las manchas de sangre de toda tu ropa Habían fuertes pasos de que el soldado De la soltera se ha sido torturado Ha sido torturado, ha sido torturado, 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 torturado Ha sido torturado, ha sido torturado Tu cara volantada, tu cuerpo traído No entiendes a pensar que es lo que ha ocurrido No eran dos o tres que era una tropa Las manchas de sangre de toda tu ropa Habían fuertes pasos de que se han dado No eran dos o tres que era una tropa ¡Gracias!